Hola, vamos a continuar con efectivamente persona, puede que 5 incluso y estamos en directo, estamos en Twitch, estamos en Youtube, estamos en Livestream y esas cosas y sigue haciendo calor y estamos en Mixer, que sigue teniendo el peor nombre jamás pensado para una plataforma de... de... de Livestream, sobre todo cambiarle el nombre a Bean que no tenía competencia con ese nombre, por Mixer, que buscas Mixer en Google y te sale en... que eran batidoras, o sea que bien, es tan buena idea como ponerle a la nueva Xbox Xbox One X, santa madre de dios, tienen que buscar a alguien que les ponga los nombres a las cosas los de Microsoft, pero aparte, igual que Windows 10, el 9 no lo saltamos porque, eh, bueno 10 es más redondo, pero bueno, que pijo, cosas, persona, 5, puede que 10, así que eso. Y... es verano, y hace calor, y en el juego no es verano todavía, pero casi, así que por ahí va, por ahí va Makoto, ¿qué te pasa? A lo tuyo, teníamos que hacer algo, y no me acuerdo, estate quieta ya, ganas de llamar la atención, de verdad, y es que, y es que así, luego, infiltración profesional. No estoy silenciando el móvil, eh, mentira porque lo había hecho antes, definitivamente. ¿Qué había que hacer? No sé qué había que hacer. ¿Compramos refrescos? Sí, pues ya está, no hay que hacer nada más. Hay que ver un DVD, y hay que devolver un DVD. ¿Y quién quiere quedar conmigo? No lo sé, voy a guardar, que luego se me olvida. Va, no puedo guardar en la segunda y detente. La profesora, la semana pasada, nos dio el móvil para contactar con ella desde la habitación, lo cual, a lo mejor no lo hubiera llevado yo por ahí. Es como, ay, muy bien me has librado de la chismosa esta. No le cuentes nada a nadie de mi movida y yo que sé, te apruebo gratis, a tomar por culo, pero no... No, te doy el móvil este, por si la última vez no decidiste tomar fotos incriminatorias, ahora puedes hacerlo, así que, así que eso. O grabar la conversación, o cosas de esas. Nos quiere, quiere que le hagamos chantaje, y no sabe cómo decirlo, pero bueno... ¿Quién quería quedar? ¿Quién quería quedar? ¿Móvil? No... ¿Cuál era el botón del móvil? ¡Móvil! Le voy a dar todo lo... ¡Ah! Cuadrado, porque se me ha olvidado. Esa petición de mementos, sí, ya, luego sí, eso, vamos. Eh, dame 11 días. Hasta que no pasen los 11 días esos no voy a ir a mementos, por cierto, porque básicamente cuando ocurra el evento, ¿qué tiene que ocurrir? En mementos se desbloquean más partes, así que ya hago tres secciones de una, lo cual va a ser duro, pero bah, qué maza. Tengo refrescos que no tomen la mazmorra, así que bien. Sobre esa petición de mementos, todos aceptamos hacerla, pero todavía no está resuelta, no sé de qué estás hablando. Estoy inquieta solamente estando aquí, sentada, esperando. ¿Quieres encargarte de ella? ¡No! Ya digo, porque si fuera a hacerlo perdería un pequeño día, porque podría hacer más secciones de una, así que me espero. Y porque sí, joder, ¿y por qué hay que ver DVDs y devolver DVDs? Tienes planes hoy y ver DVDs, pero a lo mejor esta mañana no. No puedo estar aquí sin hacer nada, bla, 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 estoy en el pasillo. Pero al fin y al cabo no sé para qué leo el móvil porque siempre es mucho más rápido hacer esto. ¿Quién quiere quedar? Ryuji, no sube de nivel. Y creo que su persona no la tengo. Creo que mi única opción es quedar con Ryuji. Si no recuerdo mal. Y tengo vitaminas compras para plantas. Quedemos con Ryuji, es que no tengo más opción. Podría estudiar, podría hacer más cosas, pero no lo voy a hacer. Además, tengo que tomarme una hamburguesa por la noche, pero primero el DVD. Por Dios ya, qué ridículo esto. Las clases algo y al lado está Ryuji. Podría haber hablado con él desde el móvil. Se me olvida que puedo hacerlo. Si quedas con Ryuji y pillas a su persona. No tengo huecos. Debería sacrificar a una persona. Y no me apetece. Intentaré no hacerlo. No voy a cambiar las personas. Ya estuvimos un rato el otro día y ya sacaré. No sé qué me has dicho. No estaba leyendo, perdona. ¿Qué piensas sobre entrenar un poco? Vas a oxidarte si no nos vamos a oxidar si nos mantenemos activos. Ya, hombre, pero puedes entrenar tú solo también, no sabes. Ah, no, sí que tengo, sí que tengo una persona suya. Tengo a Sisa. No sé qué decís. Estáis todos locos que me engañáis. Aunque yo era el que pensaba que no tenía su persona, pero voy a echar la culpa de todas formas. No creo que mi enlace con Ryuji, mi vínculo con Ryuji vaya a profundizar más, vaya a mejorar, va a ser más mejor y más bonito. Pero, vaya. ¿Qué planeas hacer? ¿Quieres quedar? Deja de gato obligarme a hacer las cosas. Por Dios, ya tengo pelos en los huevos para decidir yo con quién quedo y cuándo quedo, malita sea. Está bien, vamos a cambiarnos. Vamos a hacer un poco de footing, que extrañamente se llama, se dice en español, que es jogging en inglés, pero ¡correr! ¡Vamos a correr hoy! Roy, parece satisfecho. ¿Crees que has... tenido... que has... sí, que has entrenado satisfactoriamente? No creo que mi vínculo vaya a mejorar. ¡Que tengo a Sisa, cabrón! Aunque honestamente, aunque no tuviera tu enlace social, Sisa mola, pero aún así. Enlace social y esas cosas. Bueno, nos vemos. ¿No va a subir hoy tampoco? ¿Será desgraciado? ¿Mala persona? Rubiales, no tiene que pasar nada en la historia para que suba tu nivel, ¿verdad? Lo dudo. Está a nivel muy bajo, creo que al 3. Como mucho. Así que estamos fastidiados. O jodidos, más bien. Si tomas acciones legales y las acciones legales... prosperan. Madarame es un individuo muy conocido. La policía, seguro, que actuará rápido por su petición. No es así como funciona. Cuando eres famoso, los juicios tardan más tiempo. Se retrasan más y más. De hecho, hasta que puede que proscriban. Claro, si es contra el famoso. Al contrario, supongo que no. ¿De qué estábamos hablando? Nos arrestarán y, si ocurre lo peor, puede que a alguien le envíen a la prisión juvenil reformatorio. O sea, nosotros. Pero pensaba que dijiste que... no parecía que fuera a hacerlo, que fuera al final a presentar cargos. Eso es cierto. Ha estado en cama desde que lo hicimos después de todo. Honestamente, es difícil siquiera distinguir si va a sufrir un cambio de actitud o corazón o lo que sea. Supongo que tendremos que esperar hasta que se recupere. No, me siento bien. So, al respecto de eso. Contactaré con todos vosotros. De inmediato se ocurre algo. ¿Os vale eso? Sería genial. A por ello. Vas a estar tú bien. Tú vas a estar bien. Sí, ¿no? Por cierto, ¿dónde vas a vivir? Porque imagino que si el tío se vuelve loco y confiesa y se va a la cárcel y eso, ¿dónde vives tú? Salvo que te deje el alquiler gratis. Entonces, guay. Eso sería un cambio de actitud guay. Y podríamos reunirnos allí. A lo mejor prenderle fuego a la casa. Eventualmente tendrá que pasar. Hay que prenderle fuego a algo. Sería genial, supongo. Muy bien. Intentaré mantenerme tan cerca. Estar vigilando lo más cerca posible a Madarame. El estado de Madarame. Tan cerca. Que lo vigilaré. Tanto como sea posible. Su estado. Leer las frases enteras. No sobre la marcha. Bueno, entonces. Nos vemos. ¿En realidad no te dio Kawakami su número de teléfono? Sí, pero hay un DVD que ver, estúpido gato. Tú eres el que me dijiste que teníamos que darnos prisa para verlo. ¿Vas a llamarla? ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a... cómo se llame? Kawakami. Nunca me acordaré su nombre. O vemos el DVD de una puñetera vez. No hay más opciones. Que le den. ¿Y vosotros? Fuera. De aquí. Hemos cerrado. Gato ataca. Eh, nos vamos. Este sitio va a cerrar pronto. ¿Qué? Pero quiero ver la televisión. Ouch. Eh, hay un reportaje especial sobre ese tío que llaman el príncipe detective Akechi. Todavía estarán las noticias cuando volvamos en casa. Mira, la televisión en Japón funciona como aquí. Repite las noticias una y otra vez. Ese chico tan guapo ha estado en televisión mucho. Ah, no. Es el hombre que está hablando ahora. ¿Puede ver su cara en cualquier momento? Sí, ya. Pues eso. Oye, que os vayáis a vuestra puta casa. Fuera. Fuera de aquí. Vais. Que lo tejéis todo sucio. ¿De qué estamos hablando? Akechi. De DVD. Llamar o DVD. Decir, llamar o DVD mientras veo lo de Akechi. Definitivamente no príncipe detective. Las víctimas de la estafa han aumentado aquí en Tokio. Las estafas son mucho más son mucho más complejas ahora. Y muchos de los jóvenes han caído víctimas de ellas. De DVD a casco porro, ¿no? Bien. La policía está trabajando para proteger a la gente de las estafas, pero... Lo pasan mal para... Tienen dificultades para... Que se les ocurran. Medidas... En contra. Medidas para mitigarlo. Parece que más gente ha estado... Le han estado estafando. Me siento mal por la gente que pica en esas cosas. Como puede que... Puede que no programas de televisión. Pero da igual. Pero no han dicho nada de Akechi. Príncipe detective ni pollas. Planta, ¿quieres nutrientes? Parece que está muy saludable. No, no quería mirar la caja. Me han dado un set de cartas. Eso no lo tenía ya. Uh, alquilaste algo, ¿verdad? Qué raro. No han dicho nada de Akechi. Me siento estafado. Espera, ¿cuánto tiempo lo has tenido? Devuélvelo cuando lo veas, ¿ok? Eh, me lo voy a quedar. Es como parte de la familia ya. Creo que he tenido más interacción con el DVD este que con... Que con cómo se llame, el tío de... ¿Soyiro? Sí, Soyiro Sakura, ¿no? Sí. Beverly Hills. 20.513. ¡Por fin! Podremos completar la misión. Cuando lo veamos se acaba el juego. Todavía siento cosas por él. No lo oigo. No sé qué de aquí algo. No me he enterado de lo que ha dicho el tío. Habla con... Le tapa la música muchísimo. Es un drama sobre un romance que ocurre en... Definitivamente no Beverly Hills. ¡Guau, ni de coña! ¿Cómo puede quedar con ella si ya tiene novia? Sería lo que ha dicho el protagonista. No me he enterado. Porque se oía mal. Por fin has terminado de ver... Beverly Hills. 9513. ¡Ah! Tal vez hayas aprendido algo sobre el encanto de ver este drama. Ya... Ya ves. Dame encanto. Encanto a casco porro. No suficiente. Pero bueno. Está bien. Vamos a devolver el DVD la próxima vez. De eso nada. Me lo voy a quedar. ¿Qué día lo alquilamos? ¿Cuánto retardo? Está bien. Ya es tarde, ¿no? Y tarde para devolver el DVD también. Si no tendrán un buzón de esos en la puerta para tirar el DVD y tú te olvidas. Y dirá... Ah... No, yo es que... Yo lo devolví ya. Está bien. Ya es tarde. Vamos a dormir. Sí. Vamos. 9513 ya son los que lo hemos tenido efectivamente. O 90.000. Llevamos... Puede que un mes de retardo. Es probable. Es probable. Yo no quiero saber la factura. Vi a alguien famoso en Shibuya ayer. Es un trabajador de oficina joven. Ese... Oh, Dios. El parlamentario. De cuando era un crío. Tora Nosuke o no sé cuántos. Tora Nosuke no sé cuántos. Oh. Tora Nosuke Yoshida. Oh, como lo conoce la mayoría de la gente... Esto vamos a tener que buscar una traducción porque este nombre va a aparecer varias veces. No good Tora. Tora no bueno. No bueno Tora. Inútil Tora. Sin vergüenza Tora. Algo Tora. Pero... Va a haber que buscar una traducción a lo mejor que... Sea fácil de recordar. Porque van a decir su nombre varias veces. Inútil Tora. Pero es más un poco corrupto Tora. Queda... Está... Siempre por las estaciones de tren dando... O charlas estos días. Pero nadie le... Hace caso. Solía ser... Una estrella... En la política. Pero acabó... Involucrado en escándalo tras escándalo. Oh, sí. Lo vi... Haciendo la cola para comer. Si ya lo sé. Tengo que empezar su enlace social un día de estos. Pero es que tuve que trabajar por la noche. Estaba el DVD. Tenía prioridad. Ya tengo que llamar a no sé quién. O sea que... Fíjate. Era raro verle... Era raro ver a un político comiendo en el mismo sitio que lo hacemos nosotros. Fabra Tora. Ay, ¿cómo se llamaba el tío este? Ya me acordaré. Si no, si por políticos corruptos hay unos cuantos. Bueno, probablemente sea su nuevo... Su nueva... Digamos, actuación. Su nueva... Como fachada. Pero es la nueva cosa que hace para llamar la atención. ¿Verdad? Intentando atraer a la gente de la clase media. Bárcenas Tora, por ejemplo. Hey, mira, es... Te tengo que llamar esta noche, recuérdamelo. Kawakami. ¿Eh? Por el trabajo ese tuyo. ¿Eh? Lo de que vengas a mi casa. Por no chacha. ¿Qué? ¿Alguna vez veo a la gente escribiendo...? ¿Alguna vez veo a la gente escribiendo exactamente las mismas cosas en sus resúmenes? No creéis que pod... No creéis que... No creáis que podéis escapar copiando cosas de alguna página web. Lo sabré. ¿Lo entendéis? Robar las ideas de alguien es plagio. Es tanto un crimen como cualquier otra cosa. Salvo que estés en China. Que ahí no existen las leyes de copyright. No son iguales, pero bueno. Es tan... Molesto estar... Tratar con las cosas del copyright estos días. Oh, sí. ¿Sabíais esto? Hablando de copyright, que no tiene absolutamente nada que ver copiar ideas con Madarame en absoluto. ¿Sabéis cómo Sir Arthur Conan Doyle creó, tenía el famoso personaje de Sherlock Holmes? Ah, bueno, espérate que todavía podemos entrar un poquito más profundo en la madrigada de conejo. Una vez, otro autor utilizó a Sherlock Holmes, a Holmes, en su propia historia sin su permiso. Y Doyle protestó. Ahora, poñeces Kun. ¿Cuál era el nombre del otro... De la famosa novela, no el novelista, la novela, en la que apareció Sherlock Holmes? Los tres mosqueteros. Arsene Lupin, el gentil ladrón, el conde de Montecristo, o impronunciable, Chusingura. Honestamente, no sé cuál es Chusingura, será alguna asiática. Pero ya os he dado la pista muchísimo. Porque efectivamente somos el centro del mundo, somos el ombligo de toda la historia esta. Lupin. Oh, ¿te gustan las novelas de misterio? Tienes razón, es el enfrentamiento final entre el gentil ladrón y el famoso detective. Pero después, Maurice Leblanc, el autor de la serie de Lupin, cambió el nombre de Sherlock Holmes en sus libros. Lo cambió por Herlock Solms. Definitivamente, personaje original, no copiar. Y simplemente cambió la S al final del nombre. Al final de su último nombre. ¡Herlock Solms! Efectivamente. ¡Wow! Sabía eso, no tenía ni idea. Tal vez sea listo. Estoy ligeramente sorprendida. ¡Oh, mierda! La profesora nos está mirando. ¡Wow! Tienes que ser realmente el centro del mundo. Digo, listo, para ser capaz de responder una cosa así. ¿Por qué todas las preguntas van sobre nosotros? Empieza a ser inquietante, me siento vigilado. Listeza aumentada. Inteligentismo, que lo llaman también. Tanto Lupin como Holmes aparecerían en una serie de otros trabajos. Pero aquellos sean homenajes, no plagio. Ahora, Arsene Lupin es sinónimo con la idea del ladrón fantasma, de guante blanco, etcétera, como lo queráis llamar. Y es reconocido por todo el mundo. ¡Wow! Parece que somos el centro del mundo. Parece que algunos ladrones nunca pasan de moda. Centro del mundo. Pero total. Es inquietante a veces. En los otros eran menos descarados con darnos un poco más de información sobre nuestras cosas. ¡Uh! Hoy el polen está fatal. Mucha gente está sufriendo de alergia al polen. Puede que esto afecte a mementos también. No pienso oír gato. Deja de meterme ideas en la cabeza. No voy a ir. No hasta que... Petición del foro. ¿Quieres ir a mementos? No. Aumentar... Joder, mejorar el corazón. Esta quiere quedar. Pero por otra parte... ¡Tenemos un DVD que devolver! Es importante. Puede que sea lo más importante que tengamos que hacer en todo el juego. Puede que cuando lo devolvamos, aparezcan los créditos. Pero para pensar qué hacemos después, la doctora quiere quedar, pero no sube. Yann quiere quedar y sí sube. Así que devolvamos el puñetero de DVD de una maldita vez. DVD... ¡Ay! Creo que tengo que mirar la... La bonoloto esta. La lotería. Y este es el... Corruptoro este. Tienes un ticket de lotería. El resultado es... ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Cien yenezacos! ¡Tum, tum, tum! Una pérdida del... 5.000%. ¡Ah, ganado! ¡No he ganado! Si tengo que pagar... Vale, no son 3.000. Una pérdida del 300%. ¡Fantástico! Otra sabia inversión. Sigamos gastándonos dinero a casco, porro. Total... Oye, si no tengo suficiente para devolver DVD, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuánto me piensan cobrar? Y vamos a gastarnos todo el dinero que no nos gastamos en una cena de lujo para... Que, por cierto, a lo mejor teníamos que celebrar el último robo. ¡Bienvenido! ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Devolver un DVD? No, me lo he encontrado en el suelo. En la puerta. Yo no soy este. ¿Te parece correcto esta... ¿La factura te parece que está bien? Número de DVD es 1. Días tarde, 13. ¿Puedo comproger más de uno a la vez? ¡13 días tarde! O sea, una semana más 13 días. Maravilloso he tenido el DVD. ¡Hala! Tu factura va a ser 3.900 yenes. De eso nada. No me cogerás vivo. ¡Duca! No puedes solamente pretender que no se te ha pasado la fecha. Venga, vamos a devolverlo. ¡Es mío! La hemos cagado. La culpa es tuya, gato. Que me obligas a hacer eventos y luego por la noche no me dejas ver el puto DVD, cabrón. ¡Uf! ¿Cómo esta es tu primera vez? Voy a perdonarte la deuda. De verdad. Llevo un mes con el DVD. Pero si pierdes, si se te pasa otra vez la fecha, la primera vez pasa esto. Pero yo pienso, digo, a lo mejor si me paso mucho tiempo no me la perdonan, por desgraciado. Porque manda huevos. Claro que también. Pensémoslo desde el punto de vista de que es una tienda de alquiler de DVDs. Están pa' desaparecer ya. Es como, encima vas a ser un cabrón con los clientes, por amor de Dios. Si debo ser la única persona que entra aquí dentro. Si estáis ya pa' extinguiros total. Que estamos en pleno 2000XX, joder. O sea que tampoco me está de mucho. Bueno, venga, te la voy a perdonar. Pero no lo vuelvas a hacer. Claro, es que si no, vuelve aquí, tu puta madre, tranquilamente. O sea que eso. Porque, que os follen. Me voy a ver Netflix. O sea que eso. Aunque en la chungo pantalla que tenemos en la habitación a lo mejor no podemos. Pero bueno. Si vuelves a retrasarte, tendrás que pagar el retraso, ¿eh? Por favor, intenta devolver los DVDs a tiempo. Casi. Más o menos, ¿no? Trece días. No cuentes con esto otra vez, ¿vale? Está bien. No hemos tenido que pagar la fianza. Pero intenta tener un poco más de cuidado la próxima vez. La culpa es tuya, gato, de todas formas. En Japón son muy populares las tiendas de alquiler. ¿La gente sigue alquilando cosas? Con todo el internet y con todas las cosas conectadas que hay. Y con todos los móviles y ver la televisión en el móvil y ver las cosas en el móvil. ¿Todavía siguen alquilando cosas? Otra cultura, definitivamente. Pero es como para qué. Ten más cuidado la próxima vez. Cáete, gato. Que no me hables. Que me la has liado. ¿Quieres más cosas? Claro que sí. Ya que estamos vamos a sacar otro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Raiz. Me da amistad. ¿Esto era lo de entre fantasmas? ¿Entre fantasmas o los ficheros X? Que me da gallas. Y necesito gallas, pero necesito de todo realmente. ¿Son muy populares todavía? No tiene sentido. No lo comprendo. Si allí tienen que tener 4G en el OJT. En los baños estos que te tiran agua en el culo. Te tienen que poner un chip para tener 4G seguramente en el OJT. ¿Los ficheros X? ¿Ficheros X o entre fantasmas? Porque no vamos a no pretender que no es entre fantasmas. Mulder y esculli. A por ello. A gallas. A casco porro. 370 yenes cuesta alquilarlo y 3700 megacostar devolverlo. Anda, que no tienen fe. Gracias el periodo de adquirirse a una semana. Ya lo devuelvo luego si eso. El mes que viene o al otro ya nos vemos con el DVD. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Por cierto, libros. Creo que hace tiempo que no voy a mirar si tenéis nuevos libros. Libros. ¿Tenéis libros? Los libros populares están por aquí. Vaya que si tenéis libros. Estaba yo aquí. La amenaza de Medjet. Un libro sobre un grupo de hackers. Medjet. Que me da conocimiento sobre crímenes de internet. Me aumenta el conocimiento. Parques para los fines de semana. No voy a alquilar este libro. Porque es un libro que me va a desbloquear un sitio al que ir. Que creo que por historia me lo van a desbloquear dentro de nada. Así que es inútil este libro. 1800 yenes que me voy a librar de ellos. Me voy a ahorrar. Luego lo puedo alquilar aunque sea. Pero no lo voy a leer. Porque cuando ya conoces el sitio no te hacen leerlo. Pero ya lo alquilaré después. O comprar. Que aquí se compra. Vague. Vague. Definitivamente ningún parecido con nada. Copyright. Una revista de moda para chicas con... Para chicas con gustos únicos. Mentira. Eso de únicos, únicos. Cuando todas las revistas van de lo mismo. Únicos, únicos no son. Pero, pero, pero que sí. Que refrescos tengo. He vendido las cosas. No puedo coger el arma. Quedamos con Anne, ¿verdad? ¿O con quién? Anne o doctora. Anne sube, la doctora no. Y Anne no sé dónde estaba. ¿En Cebuya estaba? Ah, sí. En el metro este. Justo después de la lotería. Ya. El problema es que hay que ver el DVD. Que luego se queda sin ver. Y luego nos cobran. Y puede que nos acaben cobrando de verdad. Y puede que se te ha de prender fuego al garito. No lo sé. Pero es posible. No 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 es posible.